La Gnosis La Gnosis Mucho se habla en la Gnosis sobre el sexo, pero debemos primero cambiar nuestra forma de pensar, para que tengamos una rica información, para que nos sacamos más conscientes de la enseñanza. Solo así, trabajaremos con éxito en la fragua, en sentida revolucar. No queremos en modo alguno esta noche eludir los misterios sexuales. Es bueno que ustedes entiendan que el camino que conduce a la talidad es, y subrayo esto completamente, absolutamente sexual. Y esto hay que entenderlo. Incuestionablemente un soltero, una soltera, pueden disolver a base de mucha combustión, un 50% de agregados psíquicos, siempre y cuando se apele a la Divina Madre Kundalini durante la meditación. Pero hay elementos psíquicos muy pesados que corresponden al mundo de las 96 de ellos. Estos no se desintegran, sino exclusivamente con el molinillo eléctrico de los físicos, con la suástica de un movimiento que genera determinado tipo de electricidad sexual trascendente. Obviamente, pues, la mujer serpiente, o sea, la princesa Kundalini, la Divina Madre Cosme, es reforzada mediante ese tipo de electricidad. Y entonces puede, con su poder electrico, desintegrar atómicamente los elementos psíquicos más pesados, en los cuales está embotellada la conciencia. Una vez que uno ha cambiado su forma de pensar y sentir y actuar, entonces está perfectamente listo para empezar a trabajar con los misterios del sexo. Pero si queremos que, y ese es el error de algunos misterios, que las gentes comiencen de una vez a trabajar con el Maituna en la novena esfera, sin conocer siquiera el cuerpo de los misterios, pues, esto es absurdo. Que las gentes que no han cambiado su forma de pensar, que continúan con sus mismos hábitos, las gentes que tienen su misma forma de sentir, que son víctimas de las emociones negativas, pues, no comprenden estos misterios del sexo y los profanan. Por eso es que Paracelso insiste en que, primero que todo, hay que conocer la ciencia, para luego entrar a trabajar en la novena esfera. Y tiene razón en esto Felipe Teofrastro Bombastro de Ongenei Aureola Paracelso. Así pues, hemos de empezar por cambiar la forma de pensar y después la forma de sentir. Poner el vino nuevo, el vino gnóstico, en odres nuevos. Y no en odres viejos. Una mente decrépita, llena de hábitos viejos, de hábitos de hace 20, 30 años atrás, no está preparada para recibir el vino de la noche. Una mente así necesita forzosamente pasar por un cambio total. De lo contrario, se está perdiendo el tiempo miserablemente. Y ya hableme. Y ya hableme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!